Es hora ya de que me digas la verdad La espera ha sido más que larga y no menos dura Todo este amor no puede ser verdad Yo como tú me siento igual al porte de la culpa Y tú y yo estamos siempre juntos y esperándonos Mirándonos de un lado y si alguna vez hablamos Todo queda bien y aunque nada sirva a nuestro lado Mírate, mirando de lo mismo siempre Mírame y por lo demás estamos bien Yo solo te diré que ahora me voy Y ahora lo sé Y ahora lo sé Es tarde para entenderse Es tarde para no llorar Prefiero seguir sin ti Con mi soledad Que tú me hayas mirado tan ilógica Y yo te haya inventado A diario mil excusas Demuestra que este amor ya no le queda gravedad Que perdió la razón, la pasión y la locura Y tú y yo estamos siempre juntos y esperándonos Mirándonos de un lado y si alguna vez hablamos Todo queda bien y si alguna vez hablamos Todo queda bien y aunque nada sirva a nuestro lado Mírate, mirando de lo mismo siempre Mírame y por lo demás estamos bien Yo solo te diré Y ahora me voy Y ahora me voy Y ahora lo sé Y ahora lo sé Es tarde para entenderse Es tarde para no llorar Prefiero seguir sin ti Y ahora me voy Y ahora me voy Y ahora me voy Y ahora lo sé Y ahora lo sé Es tarde para entenderse Es tarde para no llorar Es tarde para no llorar Prefiero seguir sin ti Y ahora me voy Y ahora lo sé Y ahora lo sé Y ahora lo sé Y ahora lo sé Es tarde para entenderse Es tarde para no llorar Y ahora lo sé 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 Gracias por ver el video.